¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información luego de la derrota de nuestro equipo el día de ayer y algo sorprendido por las declaraciones pospartido de Beñar San José, declaraciones a mi parecer completamente desacertadas y alejadas de la realidad pero vamos a escuchar lo que dijo nuestro entrenador tras la derrota ante Libertad, Gran Mamore La verdad que muy fastidioso por la derrota, sabíamos que esto podía ser una encerrona pero tampoco pensábamos que iba a ser tanto porque ha sido muy injusto el partido y el resultado si venir a estas canchas con este calor es muy difícil jugar con 11 como es habitual imaginaos con uno menos, desde el minuto 35 hemos estado con uno menos y después bueno, hemos tenido una falla que a veces suele pasar pero todo lo demás creo que ha sido partido para nosotros, de hecho ellos el gol de no ha metido en una mano que para mí no tienen ninguna intención dulce de dar la mano para mí es totalmente injusto, ha ido al bar, se ha tomado no sé cuántos minutos para verlo y cómo no pitan penal, cómo no nos sacan tarjeta, yo no voy a decir si son penales o no pero yo digo que también nos respeten a Bolívar y yo levanto como director técnico, levanto la voz por los bolivaristas porque el penalti que le han hecho a Herbias ha sido unos penaltis más claros que he visto en la liga y resulta que ni han visto en el bar, entonces eso no es justicia, no es justicia a partir de ahí creo que hemos hecho un gran partido, hemos apretado, imaginaos hemos venido a una cancha que es muy difícil jugar a fútbol y hemos tenido el 65% de posesión y jugando con uno menos, la segunda parte hemos dominado 100% el partido hemos tenido nuestras chances, una de Lucas que casi entra bueno, nada que decir a los jugadores, todo lo contrario, hemos apretado todo el rato arriba hemos presionado, hemos intentado sacar la pelota jugando desde atrás hemos hecho un gran partido, pero bueno, no hemos metido gol ahí tenemos que ser más eficaces, hacer un ataque con más eficacia porque llegada tenemos mucha y luego obviamente, pues bueno la verdad que ellos han tenido unas circunstancias tremendamente favorables para llevarse el partido, ellos se han pasado todo el partido dando patadas a nuestros jugadores y los que tenían amarilla no han sido ninguno de ellos expulsado así es muy fácil defender y bueno, orgullosos de los muchachos porque han dado la cara, han peleado hasta el último minuto y todos han peleado, han corrido y todos han jugado bien a fútbol y bueno, sabemos que cuando venimos aquí, pues eso es lo que pasa el sábado tenemos un partido ultra Always Ready que está cerquita entonces bueno, todo el mundo sabía que calendario teníamos pero bueno, la verdad que las injusticias, pues como dice la palabra y valga la redundancia, no son justas habrá que corregir puntos bajos en Bolívar, el error de Cordano, no sé si lo vio de esa manera lo de Poveda, que lo condiciona muy temprano por las amarillas y corroboró también las patadas que recibieron y que no fueron revisadas ahora, el equipo, ¿cómo sacarlo de este envío anímico bajo que tiene por lo que viene con Uruguay? No, no, no tenemos envío anímico bajo, tenemos rabia de la injusticia que es las acciones que usted ha dicho, sí, es verdad, es así el fútbol y lo tiene cualquier equipo pero venir de visita a esta cancha, tener un 65% de posesión estar todo el rato intentando atacar y que nos llene de patadas y ellos estén limpios y el penalti a Herbias yo pido por favor una explicación, el penalti a Herbias el otro día tuvimos un penal, aunque ganamos el partido, lo reclamamos también a Pato le dieron con el codo en toda la cara, hoy antes del partido nos reconocieron que había sido penal vieron en el barrio y no pitaron, entonces el penalti a Herbias, ¿dónde está? yo no voy a juzgar lo otro, ¿dónde está? o sea, ha sido, ni lo han revisado, ni lo han revisado entonces, bueno, son circunstancias que son así si un equipo te gana justamente, pues no hay que darle la mano pero en este caso no me ha parecido justo y bueno, ha sido muy condicionado el partido por esas dos circunstancias y luego el penal, que UCEDA no tiene ningún momento de intención no sé si se tiene que cortar el brazo o qué vamos, ha ido, ha visto el bar y pita pero a nosotros no nos miran ningún bar entonces, bueno, y luego reconocer al equipo, ¿no? que ha jugado con 10 a partir del minuto 35 y la segunda parte hemos dominado totalmente ¿por qué se tomó la decisión de no tomar en cuenta a Gabo Villamil, a Roberto Carlos Fernández y también a Rony Fernández producto de la rotación para esta partida? Sí, claro, es rotación, es carga, es también fatigas musculares y obviamente tenemos un partido más el sábado y otro de libertadores entonces, la verdad que eso no ha tenido absolutamente nada que ver porque los que han jugado han jugado muy bien es muy difícil jugar en una cancha así y que encima con 10 jugar así a este partido que hemos hecho que hemos peleado todos los balones y hemos jugado muy bien a jugo hemos combinado todo el rato hemos tenido llegadas de hecho los cambios que hemos hecho han sido súper ofensivos todo el rato o sea que no tiene nada que ver los jugadores que no han venido y sí, obviamente ha sido por el motivo de rotación y que hay fatigas musculares que hay que tener cuidado y sí, claro, o sea, sabemos que repito, sabíamos que hoy iba a ser un partido que, bueno, iba a ser complicado pero no sabíamos que íbamos a tener tantas adversidades que se escapan de nosotros pero yo sé que los hinchas están orgullosos del equipo porque los jugadores han jugado bien a fútbol lo han dado todo y lo que nos ha faltado ha sido el gol y obviamente no quedarnos con 10 y que nos piten las cosas, los penales que también merecemos ¿Qué se puede decir de las declaraciones de Beñaz a José? Cero autocrítica no solo hacia sus jugadores que para él hicieron un buen partido sino también para él mismo para su planteamiento no sé exactamente qué partido vio Beñaz el único que sí que estoy de acuerdo con él es en el horrible arbitraje de Santiago Silva quien efectivamente expulsa sin motivo a Gabriel Poveda que cobra un penalti dudoso en el área de Javier Uceda que también hay que decir, hay que reconocer que según los últimos parámetros de la FIFA en relación a este tipo de acciones mano dentro del área es penalti ahora otra cosa es si el árbitro interpreta que haya habido o no intencionalidad en el caso de Uceda no hay intencionalidad pero es un penalti o una acción que desde luego en otros partidos sí que he visto que se han pitado como penalti se habla también del penalti a Arbías penalti que creo que sí que era y que tampoco se revisó en el VAR en este aspecto sobre la actuación del árbitro estoy completamente de acuerdo con Beñaz ahora bien, habla también del factor calor como un condicionante en el funcionamiento del equipo el miércoles que viene ante Barcelona de Guayaquil vamos a tener unas condiciones climatológicas muy similares a las de ayer y si el funcionamiento del equipo va a ser igual que el de ayer tenemos muchos motivos para estar más que preocupados se refiere al primer gol del partido gol en el que se equivoca desastrosamente Rubén Cordano como, y esto es preocupante como un fallo que suele pasar suele pasar para jugadores amateurs pero para un portero profesional no debería ser tal una jugada en la que no entiendo muy bien por qué Cordano sale tan lejos de su área pequeña teniendo a sus dos centrales en una posición muchísimo más ventajosa incluso sobre el delantero que acaba convirtiendo el gol personalmente prefiero a Cordano antes que a Lampe pero por errores tan infantiles como el de ayer hace que aquellos que pidamos dos minutos para él nos lo pensemos dos veces veían también en el audio que acabamos de escuchar habla de un dominio del 60-70% en la posesión de balón que se estuvo ligando constantemente en el área rival y sí, tuvimos la posesión pero fue una posesión muy vana en nuestro campo en el que poco peligro llevamos al área rival y en el que quizá el único jugador que intentó algo distinto fue Pablo Herbías pero no se vio acompañado por el resto de sus compañeros quizá un poco Tonino Melgar quien estuvo muy participativo pero que tampoco tuvo un buen día y finalmente, y esto es algo que me preocupa bastante Beñat afirma y asegura que el equipo jugó bien y que sus jugadores lo dieron todo en el campo ayer el medio sector fue inexistente ya que ni Ramiro Baca, ni Tonino Melgar ni muchísimo menos Moisés Villarroel se hicieron con el medio sector Carmelo Algarañaz estuvo completamente desaparecido durante el partido la línea de tres con muchas dudas atrás los cambios no le aportaron nada distinto o no le aportaron nada a la dinámica del equipo sinceramente no veo que ayer se haya jugado bien y creo que Beñat intenta vender algo que se aleja completamente de la realidad puede que ayer el equipo no haya jugado bien debido a varios factores los que sean, hasta los mejores equipos tienen un mal día pero creo que Beñat debería ser mucho más autocrítico y reconocer que no fue un buen partido porque el hecho de falsear la realidad hace que la hinchada nos sintamos muy molestas espero que la imagen para el sábado cambie estoy seguro que jugarán los titulares por la presión que nosotros mismos nos hemos puesto solo espero que ninguno de ellos salga con molestias pensando ya en el partido de Copa Libertadores y ustedes, querida familia ¿cómo ven estas declaraciones de Beñat San José? como siempre, les leo en los comentarios y ya para acabar con el vídeo de hoy nuestro equipo llegó hoy mismo a nuestra ciudad lo hizo al promediar el mediodía mañana único entrenamiento para preparar el choque del sábado ante Always Ready en Villa Ingenio ya hasta aquí la actualidad del día de hoy mañana estaremos con más información de nuestro querido amado Club Bolívar no olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden y como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas reciban un fuerte abrazo de su amigo sentimiento bolivarista adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!